Bueno, ¿les gusta la charla? ¿Va bien? ¿Va todo en orden? Ahí está. Yo me había quedado trabada, che. Desde donde se me miro moviendo y me había quedado congelada. Ahí había, antes de que se nos corte, llegué a ver la pregunta de quien había comentado sobre el aceite de cannabis con la psoriasis eritrodérmica, creo que me dijo, pero dice que si la psoriasis eritrodérmica... La respuesta es que sí, justo, por suerte, en el grupo nuestro tenemos a Paulina, que es la dermatóloga ayurveda que tenemos en el grupo, así que le podemos retransmitir porque la verdad que nosotros podemos dar un inicio de que seguramente haya que tratar AMA como las patologías de psoriasis, pero digamos, para ser más específica, yo diría que después podemos preguntarle a Paulina si algo juntos y de última hablar un poquito de eso si Paulina tiene ganas. No, en realidad yo creo que sí, que las enfermedades de piel se pueden tranquilamente trabajar desde la ayurveda, con la mirada ayurvédica, y recordarles esto que lo hablamos también con el tema de rosacea, que en las enfermedades de la piel en general lo que está sucediendo es que hay una alteración a nivel interno, no es algo que yo me pongo una crema externa y se va el problema, sino que muchas veces el problema también está adentro. Puede ser que hayan problemas en la digestión y que eso se haya dado de manera crónica y que se esté manifestando en la piel porque hay muchas toxinas que se están dando vuelta. También que la piel expresa mucho lo emocional, así que muchas veces hay muchas enfermedades de la piel que pueden estar reflejando algo emocional. Claro, me preguntó si tranquilamente consultar con algún profesional, estamos a nosotros con nuestra profesional de piel, que además es ayurveda, para tratarse ese tema que tiene. Así que sí. Bueno, no sé si tenés ganas de contar alguna cuestión que hayas vivido en tu experiencia con las plantas y los efectos adversos, no sé si hay algo que quieras contar. No, no, en realidad ya el volver a repetir de que en este rol de volvernos protagonistas, parece que yo le digo a las personas que consultan aceite protagonista, yo también estoy atravesando ese camino de hacerme protagonista de, bueno, listo, con el ayurveda también podemos hacer todo esto, no todos son los efectos adversos de la planta, están todos estos efectos terapéuticos increíbles que tiene la planta, que podemos adecuar a nuestra realidad local, que tenemos por suerte mucha investigación en Argentina con las plantas locales, con lo cual podemos, a través de planes de alimentación, masajes y todos los hábitos saludables de la ayurveda, hacer combinaciones con plantas locales, con lo cual transmitir a los que estén escuchando, a los que se sigan sumando, de que no es que pensar en llevar adelante un plan de equilibrio ayurveda, un tratamiento ayurveda, implica que te tenés que vestir de naranja, pelarte, pintarte el ojito y irte a la India, sino que podemos adaptar a la realidad occidental que tenemos acá, porque de hecho vivimos acá, estamos en este clima, en este contexto, y tenemos plantas medicinales que cada vez descubrimos más, y que por suerte tenemos referentes grosos como Alonso, que siempre lo nombramos a Jorge Alonso, una referente local, que justo hoy yo les compartí la nota, de Sara Ickin, que conoce muchísimo de plantas medicinales cordilleranas, bueno, tenemos que reconectarnos también de esa manera, y adquirir ese protagonismo desde ahí, me parece que estaría buenísimo, todos los que hacemos la medicina y los que vienen a buscar nuestra ayuda, nuestro acompañamiento, me gusta más, que ayuda, sí. Sí, sí, tal cual, es verdad eso. Sí, porque también tenemos un montón de plantas acá, y bueno, también pensar que si yo, o sea, por ahí hay plantas de India que son increíbles, que son, que están muy buenas, pero bueno, las regiones quedan un poco lejos, el transporte, bueno, un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y que por ahí tenés una plantita que está en tu patio o cerca de tu casa, y que también te puede hacer bien, ¿no? Tal cual, y para agregar a eso sí me gustaría, Flor, como algunas otras recomendaciones para que la gente tenga las precauciones, aparte del profesional, ¿cómo? ¿Me escuchás? Sí, un poquito se traba. Te escucho, pero va con delay la imagen. ¿Me escuchás, Florio? Sí, 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 pero un poco entrecortado. No, no, se había trabado, vale, vos sí. Ah, bueno, vale, a ver. El tema de la reacción de las flancias medicinales, que la gente que vaya a comprar tenga cuidado, tenga precauciones como elegir, ¿sí? Recordar que las plantas medicinales se llaman plantas medicinales porque tienen efectos en la salud, ¿sí? Buscamos un efecto beneficioso, obviamente, en la salud, y por eso se llama planta medicinal, que muchas veces podemos confundirla, o nos la venden como un condimento, o como algo que no va a tener un efecto. Entonces, tener esas precauciones, ¿sí? La planta medicinal se llama medicinal porque tiene un efecto que estamos buscando, ¿sí? Un efecto terapéutico sobre nuestra salud, y también puede tener efectos adversos, o mal utilizadas, o por una cuestión de predisposición individual, así como puede tener un efecto adverso un fármaco que nos venden en una pasticita, en un blister, en una cajita de un laboratorio reconocido. O sea, tener el mismo respeto por los medicamentos que estamos más habituados, a conocer o a comprar. Y asimismo, también, recordar que inicialmente estos se vendían como suplementos dietarios, que para mí eso era importante comentarlo, porque inicialmente, estamos hablando de la década del 90, de esa manera no pasaba por las regulaciones que pasa un fármaco, que pasa un medicamento, algo que tiene un efecto sobre la salud. Entonces, cuidado también cuando nos venden algo que pasa por suplemento dietario, y cuando lo leemos empezamos a ver que tiene muchas cosas, o que no me suena. Suplemento dietario podría ser que tenga vitamina A, vitamina B, no sé, zinc, otras cuestiones que hacen a lo nutricional, pero si empezamos a ver que contiene un montón de nombres de plantas, y bueno, empezar a abrir el ojo porque sería extraño, un suplemento nutricional, porque el concepto es esto, suplemento nutricional es aportar algo que me está faltando en la nutrición. Vos lo sabés mejor que nadie porque sos especialista en nutrición. Pero una planta nunca es un suplemento nutricional, porque naturalmente en mi cuerpo yo no poseía esa planta en mi composición, con lo cual no es un suplemento nutricional. Es muy importante eso que la gente a la hora de comprar sea protagonista como comprador, y que diga, no, yo esto no lo voy a llevar, me hace ruido que me digan que es un suplemento nutricional y tiene 10 nombres de plantas. Bueno, otra cosa para tener atención con eso, ¿sí? Y siempre ir a las farmacias de confianza. Ir a locales, ¿sí? De farmacia para comprar lo que es una planta medicinal y si quiere algo nutricional ir a un lugar que venda cuestiones alimentarias. Tener siempre esa precaución a la hora de hacer nuestra compra responsable. No te escucho. Tal cual. Ahí sí. No. Tal cual. Bueno, a ver si ahora me escuchan, se ve, se oye y todo. Estaría fallándome el internet. Qué cosa, che, internet patagónico. El internet patagónico. Ahí, a ver. Qué grosor, Horacio. Bueno, somos patagónicos y a veces las cosas de este tipo pasan. En la Patagonia estas cosas pasan. Sí, sí, te escucho. Te escucho y te veo bien ahora. Digo que en la Patagonia estas cosas pasan. Sí, obvio. Sí, sí, no pasa nada. Así que bueno, yo por mi parte te conté todo lo que tenía ganas de, digamos, de conversar con vos y creo y espero que le haya gustado a la gente, que te haya gustado a vos. No sé, decime. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. O sea, de acá surgen nuevas ideas para mí, viste, que yo vuelo ahí. No estabas, Maquina. Sí, te vi la cara. Sí, sí, ahí está otra entrevista, así que no te preocupes. Así que sí, a mí me encantó, me pareció muy, muy interesante esta información y como también poder compartirla, ¿no? Desde este lugar, espero que se esté cortando de vuelta. Desde este lugar que ocupamos, ¿no? Como el rol de profesional que realmente nos importa, de nuestros pacientes y de la población, de la gente que nos ve, que nos escucha y que está bueno empezar bien, ¿no? Desde el médico que elegimos o el profesional que elegimos hasta tener también esto de la salud depende de mí, no del médico que está sentado al frente, ¿no? Así que bueno, a mí me encantó. Así que bueno, no sé, no sé si habrá alguna pregunta, porque obviamente que las perdimos. Yo sé que hubieron ahí en el otro envío, pero ya no las veo ahora en este momento, porque se perdieron. No sé si alguien va a preguntar algo. La última que recuerdo es la de la parte que he consultado por Soria. Ah, yo recuerdo una que preguntaron dónde comprar plantas vecinales. Que bueno, algo respondiste vos con el tema de la farmacia, porque si lo vendés como una a través de la farmacia, te estás asegurando que tenga los controles de justamente un fármaco, o sea, de un producto que tiene efectos en la salud. Exacto. Y un consejito más para la gente que va a comprar o se va a armar su pequeño botiquín en la cocina, porque muchas de las especias, nosotros las usamos con infusiones, que no compren en mucha cantidad, porque siempre sabemos de que cuatro o seis meses posteriores empiezan a perder sus efectos, con lo cual empiezan a comprar de a poquito, empiezan a combinar algunas cosas de las que sepan que van a ser saludables o que les indiquemos en el consultorio, y de a poco van renovando el botiquín ayurvédico de la cocina. Ese sería el otro consejo que les quería dar para que no se llenen de cosas y de especies y un montón de cuestiones que después se van a echar a perder y a veces no son baratas. Bien, de una. O por ahí si no también, lo que yo recomiendo mucho es que compren directamente el grano o la semilla o el rizoma, que es más adecuado porque eso conserva mucho más las propiedades y después, en el momento que lo querés usar, simplemente lo moles o lo rollás o la preparación que tengan que tener. ¿Sabés qué estoy viendo? Que me acuerdo que hicieron una pregunta que tenía que ver con, acá perdón, estoy viendo una que es paracinusitis crónica, no sé si querés responderla vos o si querés la respondo yo. No, decí, decí. No, si están buscando ahí alguna, digamos, planta que ayude en todo, primero en sinusitis está bueno revisar un poco la dieta porque hay algunas cuestiones alimentarias que ya se vio que pueden estar influyendo, digamos, en la producción de mocos sobre todo y en una congestión de tipo crónica. Y estos alimentos son el gluten, es uno de ellos, y los lácteos. Así que primero revisar esos dos alimentos. Y bueno, también tener en cuenta la dieta porque en general, bueno, va a depender de los síntomas que tiene esa persona, pero si tiene mucha producción de moco, puede ser que sea un desequilibrio en el dos yacafas, justamente. Así que revisar también el tema de la dieta. Y en cuanto a plantas medicinales o cuestiones a tener en cuenta que se pueden utilizar, a mí en todo lo que es respiratorio me parece muy, muy increíblemente bueno, todo lo que es aceites esenciales inhalados, ¿sí? Que estén en el ambiente, por ejemplo, menta, eucalipto, tomillo, que son aceites esenciales que al inhalarlos tienen principios activos que nos van a ayudar a sacar todo ese moco que estemos produciendo. Y bueno, también las especias que son muy, muy adecuadas para eso, por ejemplo, también el tomillo, el jengibre, la pimienta, ¿se te ocurre alguna más a vos, Horacio? Sí, las pimientas todas, estaba pensando para caspa, digamos, las pimientas todas, cayena, longa, sí. Claro. Las que las más fáciles acá son de conseguir la cayena y la negra. Y la negra. Sí, ahí ya tenés un montón de herramientas para hacer, y ahí justo empezaste a contestar que preguntaban qué condimentos pueden ser como medicina, que demos ejemplo lo que estás nombrando. Lo que nombraste es una comida, es un condimento, pero en realidad también es una medicina. Yo soy ultra fanático, y aparte nos hace bien a todos de la cúrcuma, con lo cual ahí tenés una de las más comunes que es condimento y que es medicina también, y que está llena de estudios cada vez más, estudios científicos de todos los efectos benéficos que tiene inmunomoduladores, e incluso de la curcumina como antineoplásico, así que está buenísima tener la cúrcuma en la cocina. Sí. El cardamomo, el coriandro, el comino, el anís, el cajo. La canela. La canela. Sí, sí. Son todas muy buenas. Ayudan muchísimo en todo lo que es el proceso digestivo, o sea, por digerir bien el alimento. Y que, recuerden que para Yorveda, si yo digiero bien el alimento, voy a mantenerme más saludable. ¿Bien? Si mientras yo menos digiera el alimento, más posibilidades de que yo genere toxinas y que me pueda enfermar. Así que está buenísima la cúrcuma justamente para eso. Bueno, no sé si hay otra, Paulina justo acá nos está diciendo que ama la cúrcuma. Sí, 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 sí. Yo también. Acá veo una persona que nos pregunta si el aloe vera se puede ingerir. Y ahí nos preguntan del tiempo, que contestamos que no superen los seis meses. Y que también ir a un lugar a comprarlo donde vos sepas que tampoco tienen los 25.000 bolsones de condimento comprados hace tres años. Ir a un lugar que vos sepas que más o menos va renovando y que te está vendiendo cosas frescas para que vos a su vez lo tengas en tu casa cuatro o seis meses. Tal cual. Y después esta pregunta que nos hicieron de el aloe vera, si se puede ingerir. Ah, no lo había visto. Sí. De hecho, vos hace poquito hiciste un posteo de cómo prepararlo y conservarlo unos días. Así que sí, viene también el preparado que ya podés ingerir o podés preparar el tuyo propio de la planta. Lo que yo sí sugiero es la dosis. No mucho, porque el aloe vera es un purgante. Así que sí sugiero el tema de la dosis, no mucha cantidad, porque es purgante. Si no, van a estar en el baño. A ver, otra pregunta. ¿Qué condimento se puede usar como medicina? Bueno, todos los que nombramos son medicina. En general todas las especias son medicina. Bueno, yo que ya... No, no hay más preguntas. No. No, 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 no hay más. Bueno. Acá hay... Bueno, gracias, la verdad es que fue un placer tenerte, me encantó. Espero que se pueda repetir con otro tema interesante. Vamos a poder gestionarlo, lo vamos a ir gestionando. Así que bueno, te agradezco muchísimo que te hayas animado, y que nos hayas compartido un poco de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu saber. Y que lo explicaste súper bien, me encantó. Súper, súper práctica. Muy linda. Gracias a vos por esta entrevista, y sobre todo gracias porque no parás de producir información y de difundir cuestiones prácticas para que todo el mundo pueda hacerlo y darse cuenta de que hace bien, que no es difícil, que no hay que irse a la India para hacer ayurveda en nuestra vida cotidiana, así que gracias por todo eso y por este ratito de la entrevista. Y ya me pusiste a laburar por otra entrevista, así que vamos a prepararla. Sí, 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 de una, de una. Bueno, mil gracias. También muchas gracias a los que estuvieron ahí presentes. Y bueno, estamos acá siguiendo, compartiendo. Mañana hay otra entrevista en el canal de Blenda, así que bueno, los espero. Y bueno, un beso grande a todos y mil gracias a vos, Horacio. Mil gracias. Gracias. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.